Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en nuestra edición del mediodía de SNS subnoticias. Somos el noticiero de la zona sur del país. Un gusto saludarlos hoy martes 18 de agosto. Y vamos a iniciar esta edición con una entrevista especial. Días atrás en SNS subnoticias dimos a conocer el caso, precisamente de la denuncia que presentó la Unión Zonal de Asociaciones de Desarrollo del sector Chiripó. Vamos a mostrarles a ustedes las imágenes de la construcción de una tapia. Ellos afirmaron que precisamente con el proyecto de asfaltado que están haciendo en la vía, prácticamente se construyó esta tapia en el derecho de vía. Ellos presentaron hace un año, específicamente el 14 de agosto de 2014, la denuncia ante el Departamento de Inspección Vial y Demoliciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, sin que al parecer a la fecha tuvieran respuestas. Nosotros en SNS subnoticias también tratamos de conseguir la versión de los extranjeros, una pareja canadiense, que al parecer reside en esta vivienda. Sin embargo, tampoco obtuvimos respuesta por parte de ellos. Y es que para ampliar y conocer un poco más a fondo cuál es la situación, tenemos como invitado especial a don Roque Campos Anchía, quien es abogado del Departamento de Inspección Vial y Demoliciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Muy buenas tardes, don Roque. Muchísimas gracias por acompañarnos y aceptar la invitación a esta edición. Sí, muy buenas tardes. Para servirle, Roque Rafael Campos, abogado del Departamento de Inspección Vial y Demoliciones. Bueno, don Roque, empecemos explicando un poquito específicamente en este caso. Ustedes hoy realizaron una inspección ya en el sitio, conocieron un poco, hacieron las evaluaciones. Cuéntenos cuál es la situación. Sí, claro. Este caso de Rivas, de San Gerardo de Rivas, de Pérez de León, es un caso que el Departamento le ha venido dando seguimiento. Hoy ya conseguimos el plano de la propiedad del frente de la calle, la cual, según el plano, tiene siete metros. Y este es un plano catastrado. La tapia está, evidentemente, violando algunas normas de la ley de construcción al estar construida hasta arriba, ¿verdad?, sin dejar la visibilidad que dice la ley. Bien, ese caso, según lo logramos hoy ver con más profundidad, esta tapia tiene un muro de retención al otro lado, ¿verdad?, lo cual estaría protegiendo una vivienda. Pero nosotros somos del criterio que el caso necesita un replanteo topográfico, es lo que vamos a solicitar al Departamento de Diseño Geográfico que nos haga un replanteo para saber con exactitud hasta dónde llega la propiedad de los dueños, ¿verdad?, y hasta dónde llega el derecho de vía. En este caso específico, un resultado de que si la construcción está invadiendo no la vía, ¿cuándo se podría tener, don Roque? Bueno, desde hoy podemos decir que la construcción sí está invadiendo derecho de vía aéreo, porque no, porque la construyeron más de un metro, no dejando visibilidad. Pero ya si está en terreno del Estado o terreno particular, sería una vez que ya el departamento venga a replantear. Como es otro departamento que no pertenece, vean, línea jerárquica con nosotros, sino que es más bien un departamento que pertenece a Ingeniería, está sujeto a la planificación de ellos. Tal vez para explicar un poquito, cuando usted dice que están invadiendo la línea aérea, ¿a qué se refiere exactamente? El espacio aéreo. Se refiere a que en la ley de construcciones se permiten construir tapias máximo a un metro del suelo. En concreto, lo demás tiene que hacerse por medio de verjas o otro material que permita visibilidad. Digamos, como ese tipo de construcciones, si las personas están ilegalmente invadiendo la vía, ¿tienen que demolerse o no? ¿Qué pasa en ese tipo de casos? En ese caso, si la tapia está construida en terreno del Estado, tendría que demolerse, ¿verdad? Y si ellos no lo demuelen, lo demolemos nosotros. Si se comprueba que la tapia está en línea de propiedad, se les puede obligar a ellos a que la bajen hasta un metro del suelo y a partir de ahí le pongan un material que permita la visibilidad. Sí, porque los de la unión zonal lo que indicaban además es que a ellos les preocupa que en algún momento dado se genere algún tipo de accidente, como en esa imagen, que prácticamente la visibilidad hacia la vuelta no se observa. Ellos decían también que los autobuses en algún momento dado que brindan el servicio por ese sector también se ven perjudicados porque en más de una ocasión han querido haber algún accidente por ese sector. Es correcto, para el Departamento de Inspección Vial y Demoliciones es de mucha preocupación que exista una tapia tan cerca de la calle, ¿verdad? donde pasa el tránsito. Pero sí está sujeto, como le digo, a un replanteo para poder ya intervenir con certeza en el sentido de ver si se le obliga a que libere espacio aéreo o, por el contrario, a que la demuela en su totalidad. ¿Y para cuándo podrían estar los resultados para determinar qué es exactamente lo que se tiene que hacer? Ya, hablemos de un mes, pero sí le digo que está sujeto a la programación que tenga el Departamento de Diseño Geométrico. Y es que precisamente durante estos tres días, si no me equivoco, don Roque, usted es un equipo del Departamento, usted como abogado, también un conductor, hay tres personas más, funcionarios, están realizando una gira por el cantón visitando precisamente varias denuncias de este tipo. Es correcto, incluso en esa misma calle que va hacia San Gerardo de Rivas, podemos observar múltiples casos que en apariencia invaden derecho de vida, que están en forma similar a la tapia que se acaba de presentar. Ahí, de quererse ampliar esa carretera, tendría que ampliarse a fondo el Ministerio y CONAVE para buscar la forma de hacerle ancho a la carretera, no solamente en esa parte, sino en su forma integral. Y como conversábamos, don Roque, muchas personas desconocen a esa actitud, ¿cómo se presenta una denuncia ante ustedes? Tal vez explicarnos un poco cómo funciona esto, dónde las personas pueden recurrir y por qué tipo de casos también. Bueno, ahí hay que decirle al ciudadano que la presentación de denuncias es muy sencilla, que se dirige una carta al jefe del departamento, licenciado Vinicio Barbosa Ortiz. La carta puede ser sencilla, ¿verdad? Eso sí, aportarle la mayor cantidad de información que se tenga, adjuntarle planos si se tiene, informe registral, toda la documentación que se tenga del caso es muy bienvenida para el departamento. Una dirección bien exacta del lugar donde está es esencial. La denuncia puede llegar vía electrónica o se puede entregar personalmente al departamento de inspección vial y demoliciones en San José, que está justo al frente donde se hacen las pruebas de licencias del MOP. No sé si tiene a mano, don Roque, el correo electrónico también. Podríamos darle preliminarmente, digamos, el correo rcampos a arroa mob.go.cr Ahí pueden hacer las denuncias. Ahí pueden hacer las denuncias. Y lo que le decía, don Roque, ¿qué tipo de denuncias? O sea, ¿hasta qué punto, si yo como ciudadano puedo presentar la denuncia o tiene que ser exactamente una agrupación, la que haga el planteamiento? ¿Cómo funciona? Todos pueden presentar la denuncia. La puede presentar el ciudadano, la puede presentar también las agrupaciones. La denuncia se puede presentar individualmente o también en forma colectiva para varias presuntas invasiones al derecho de vida. Y como le digo, en forma sencilla, una carta se envía por correo electrónico o se va a dejar al departamento. No tiene solemnidades, la carta. Simplemente aportarle toda la información que se tenga a mano. Solamente en el caso de denuncias, por ejemplo, esa como la que hizo y formuló la Unión Sonal, en el caso de la invasión de vía o también tramitan otro tipo de casos. Todas las invasiones al derecho de vía en ruta nacional. Ya sea por construcciones o ya sea por publicidad exterior. ¿Y qué pasa en las cantonales en este caso? En las cantonales sería la municipalidad la competente de ver todas las invasiones al derecho de vía. ¿Y en este caso las personas entonces tendrían que formular la queja ante la municipalidad respectiva? Es correcto, ante la municipalidad. Y sí, ante la municipalidad sería el ente competente. Y usualmente cuando una persona hace un trámite de este tipo, ¿cuánto dura el proceso? ¿Cuánto tiempo tienen ustedes como departamento para hacer la inspección y para presentar los resultados? Nosotros lo podríamos hacer muy rápido si tuviera el departamento suficiente personal y equipo. Pero el departamento tiene muy poco personal, prácticamente tres inspectores, ¿verdad? Para cubrir todo el país. No tenemos equipo, ni siquiera vehículo, el departamento. Todo lo tenemos que gestionar a través de nuestra dirección, ¿verdad? Ingeniería. Y todas esas limitaciones hacen que no tengamos una respuesta como se merece el ciudadano. Pero digamos que una vez que se presenta ya la denuncia, se programa. Y dentro de ese mes se le daría ya una respuesta al denunciante. Finalmente, don Roque, tal vez algún número de teléfono donde la población pues también pueda llamar y hacer alguna consulta si les quedó alguna duda en esa entrevista. Sí, 25, 23, 21, 62, 25, 23, 29, 95. ¿Algún otro dato que quisiera aportar, don Roque? Ajá, este, bueno, también pongamos ahí 25, 23, 29, 98. ¿Son las líneas telefónicas? Sí, hay más, ¿verdad? Pero preliminarmente. ¿Esas son directamente con el departamento? Esas son con el departamento. ¿Cuántas personas laboran en el departamento? En el departamento habemos unas, como unas nueve personas estamos quedando. Porque se nos están yendo, ¿verdad? También. Algunas, digamos, un señor, su jefe se nos pensó, no, ¿verdad? Ya tenemos uno menos y entonces también hay unas propuestas del MOP para reforzar el departamento, pero aún no llega el personal, ¿verdad? Una vez que ya se refuerza y con el personal que nos piensan enviar, ahí sí tendría ya el departamento la posibilidad de dar respuestas más oportunas. Ajá, perfecto. Don Roque, muchísimas gracias por aceptar la invitación, aclararnos el tema de la denuncia específicamente de este sector, en el caso de San Gerardo de Rivas, este camino que se dirige hacia el Parque Nacional Chiripó, y hablar un poquito de cuáles son las funciones del departamento. Con mucho gusto para servirle. El departamento siempre está a las órdenes del ciudadano para que presente sus denuncias y nos haga saber sus inquietudes. Muchísimas gracias. Conversábamos con Don Roque Campos, quien es abogado del Departamento de Inspección Vial y Demoliciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.